hola cómo están bienvenidos una vez más a su canal en las últimas horas me han reportado una serie de incidentes y personas que han perdido sus drones otros han pasado un buen susto porque se ha presentado en una buena cantidad una serie de conexiones sin explicación tengo casos reportados en youtube tengo casos reportados en facebook tengo casos reportados en varios grupos de whatsapp ahora en su momento leí una frase que me gusta demasiado y me motivó siempre me motiva siempre investigar un poco más y es conocer una verdad media te hace esclavo de una mentira muchas personas están argumentando que esta falla fue debido a la última actualización ya que coincide con lo que realmente ha empezado a pasar de ayer hoy y va a suceder mañana no sabes de qué esto estoy hablando pues lo que sí te puedo decir que estas desconexiones en un gran 90 95% tuvo que ser falla humana si no me entiendes primero escucha este testimonio de un amigo de república dominicana amigo johnny gracias por compartirme tu experiencia pero a la vez pues bueno creo que se te fueron las luces y al final me vas a entender por qué escúchenlo y después les voy a mostrar los argumentos y las bases de por qué las personas que hayan podido perder su drone o hayan podido tener una mala experiencia de desconexión no fue gracias a la actualización sino a falencia humana así que vamos allá a tu buenos días mira te habla johnny de aquí de puerto rico mira papi yo actualicé el mavic pro a la actualización nueva a la 300 lo fui y lo fui a probar en la bahía el drone estaba trabajando bien de momento como se desconectó totalmente del control el drone nunca regreso al punto de al punto de despegue se fue derechizo al océano un descontrol total la cuestión fue que el drone lo perdí está perdido voy a tratar a ver si lo puedo conseguir hoy con un buzo a ver si uno de estos buzo seguir a buscarlo y si no comprar uno nuevo papá porque de verdad que lo perdí espero la llamada o espero que me conteste a ver lo que se dice la cuestión es que me dice que hubo mucha interferencia hubo mucha interferencia no Gracias por ver el video. 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 Gracias. La pregunta es, ¿revisas tú el KP antes de volar? O tal vez eres de esas personas que sale, mira el cielo y si el cielo está despejado, dices, se puede volar. Si es por falta de información, pues vaya y venga. Pero si tú tienes la información y no la pones en práctica, allí es el problema. Es como un marinero. Y va mucho más allá que solamente observar el cielo. Esta recomendación hace seis meses yo la había dado sobre lo del KP o las tormentas geomagnéticas, como afectan los drones. Y hoy por hoy hay muchos accidentes y bueno, la verdad es que muchos se los adjudican a los drones y cuando esto realmente no es así. Si bien con este video como en todo lo que queremos es compartir experiencias que nos ayudan a nosotros cada día a tener vuelos seguros, conocer todo lo que tenga que ver con el mundo de los drones, pero a la vez que nosotros también vamos cada vez cumpliendo ese protocolo que deberíamos de cumplir como seres humanos. No me extiendo más, si quieres saber más sobre tormentas dolares, puedes ver el video que subí hace seis meses, pero bueno, hoy al menos somos más. Estamos a punto de llegar a los ocho mil amigos, ocho mil suscriptores. Espero que esta sea una información que se multiplique y les pueda ayudar a muchas personas. Y la idea no es crear pánico ni nada de eso, no, 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 simplemente es quien, como dice, quien tiene la información tiene el poder. ¿Poder para qué? Para tomar decisiones acertadas. Si yo sé que va a haber tormenta, no me meto al mar. Si yo sé que el KP va a estar alto y cómo afecta los GPS, todo esto, simplemente no vuelo. Bien, este es tu amigo Hattu y este es su canal y por eso hoy la experiencia fue basada en uno de ustedes que está detrás de la pantalla observando, apoyándome. Y bueno, los dejo con la recomendación que le pedí a él mismo que se la hiciera. Mientras él les da esa recomendación basada en su propia experiencia, en carne propia, les mostraré los países más propensos a las tormentas geomagnéticas por su posición geográfica. Si ven el video de hace seis meses me van a entender mejor. Tu amigo Hattu, cambio y fuera, y los amigos de Argentina, confirmado etiquete y espero pasar a Chile. Hasta la próxima, chao chao. Saludos a todos mi gente, mi nombre es Johnny Rivera. Ayer sufrí un percance con el dron, una interferencia, mala comunicación entre el control y el dron. El dron con la nueva actualización del fanware.300. Todo iba muy bien, de momento hubo una desconexión total. El dron se fue derecho por ahí para abajo, lo perdí en el océano. Me comuniqué con DJI, me hicieron un crédito de 1.500 dólares, la cual estoy pensando en comprar el Mavic Blanco, el R-Pain. Y nada, saludos a toda mi gente de Argentina y a Hattu por su programa. Y espero ir con Hattu para Argentina en el próximo evento, si Dios lo permite. Voy a estar allí, conocer a mi gente de Argentina y poder compartir un poco de las anécdotas, de los problemas que nos pasan. Miren el percance que yo pasé ayer y jamás y nunca me iba a imaginar una cosa así. Llevo tanto tiempo volando con mi dron y si quieren chequeen el historial mío de vuelo que se lo haré llegar para que vean todos los vuelos que he realizado. Y siempre con precaución, tengan mucha precaución cuando actualicen, chequeen que todo esté en orden. Y voy a empezar yo a utilizar el programa este de Solar. El programa Solar porque nunca lo he utilizado. Y vamos a ver lo que pasa porque por eso fue que yo perdí mi dron. DJI no habla de eso, ellos nunca hablan de eso. Solamente uno le explica lo que le pasó al dron, lo que aconteció y ellos allá toman su decisión. ¡Suscríbete al canal!